Vamos a darle paso, damas y caballeros, a otra agrupación nariñense, es una agrupación que viene de otro lado de los corregimientos que circunda nuestra ciudad de Pasto, precisamente se trata del corregimiento de Genoi, de allá de la tierra de Don Teodulfo Yaqueno, ¿no? Entonces, como decía Don Teodulfo Yaqueno, vamos a bailar hasta que se rompan los tobillos. Damas y caballeros, esta agrupación ha participado durante varias ocasiones en el Festival de Música Campesina que la organiza el municipio y con todos ustedes estamos ya listos para entregarles música de nuestra tierra, música de nuestra región, música de los bajos del Volcán Galeras. Aquí está, damas y caballeros, la agrupación Revelación Sureña y como dijo el finadito, ¡nos fuimos de fiesta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!